Oigan, y se les olvidó que estas intervenciones no son para salir al aire y sentimos nosotros la presencia del auditorio y de gobernación, pero bueno, ahorita en su casa no está oyendo ninguna autoridad, así que podemos decir cualquier tipo de palabras y sandesas que nos vengan de la cabeza cual adolescente en la esquina de su casa. ¿Quién le hemos dicho? ¿Cualquier pendejada? ¡Sí! 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 ¡Sí cabrón, eh! ¡Sí cabrón! ¡No mames, hombre! ¡Ya está de la chingada! Tiene usted que entender, amigo radio, escuche, que de repente si está cabrón no puede decir groserías. Uno se pregunta, ¿cómo demores el día de hoy? Me voy a parar a las seis de la mañana y está de la chingada. Que la gente de repente le digas las cosas y que no noten que tienes una hueva de la verga. O ganas de terminar cada frase con, ¿qué pedo, güey? O, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó, güey? Oye, güey. Oye, me voy a estar chingando. Además, también dan ganas de decirle a algunos radioescuchos, ya deja de estar chingando, ¿no? O cuando llaman... O sea, ya traes la misma canción, los que te hablan para insultarte. No, y cuando le preguntas a una chava que te habla, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Mi primera vez que se acariciaron tus... ¿Por qué decir? ¿Cuándo cogiste la primera vez? ¿Cómo va? ¿Y cómo te gusta de perrito? O te ha raspado el chinguelo. Así preguntas calentes. Y no se pueden hacer y... Y ese dar o recibir, ¿no? Que te la metan o meter la cara. Claramente, ¿no? Qué a gusto se siente uno, ¿no? Qué comodidad me sienten una peda. Bueno, lo que escuchamos antes de entrar a esta intervención fue Queen, No One But You. Del nuevo álbum que tienen ya a la venta, algunas canciones ya conocidas y como esta, inédita. Y ahora lo que vamos a escuchar a continuación es Death Punk con Around The World, un fragmento de esta canción, de estos señores franceses que han dado la vuelta al mundo con los ritmos electrónicos y la música bailable. Y después a Fulls Garden que se hizo famoso aquí en México con Lemon Tree. Una chingonería de canción. Está de huevos. Es que ahora viene Why Did She Go. Con la madre cámara. Aquí, en la versión sin censura, pues se puede, pues es un disco compacto, usted no lo haga de pedo. Eches un palito, eches un palito mientras lo oye. A huevos. Ah, y se me olvidó decirles, muchas veces nos preguntan, este, ¿qué es el mañanero? Es coger en la mañana, no sean pendejos. Ah, y se me olvidó decirles, muchas veces nos preguntan, este, ¿qué es el mañanero?